muy buenas guardianes en el vídeo de hoy os voy a demostrar cómo he subido al nivel 8 de guardián y qué requisitos nos piden para el nivel 9 vamos allá vamos a trayectoria vamos aquí y canjeamos el último nivel bueno requisito nos faltaba para subir a nivel 8 que era el ocaso de 130.000 puntos y vamos a ver pone que visitemos el árbol ancestral que está cerca del comandante zavala en la torre para obtener tu nuevo nivel vamos allá al estandorado esto hablamos con el árbol y nos dan la subida de nivel nivel 8 perfecto ahora vamos a ver qué nos pide para el nivel 9 trayectoria ya somos 8 ahora que nos pedirá para empezar nos pide de la temporada de la resistencia consigue niveles lo tenemos hecho mejoras de la mesa de guerra son 8 mejoras este son 50 niveles de temporada vale es de lo del pase de batalla este mejoras adquiridas de la mesa de guerra 8 perfecto y desafíos de temporada 20 ya los tenemos nos pide un ocaso en dificultad maestra o superior y un ocaso en dificultad maestra superior con 200.000 puntos y este de aquí no te pide puntos sectores perdidos nos pide el maestro en solitario cuantos son a ver que se quite ya eso de aquí que no veo que como se me están desbloqueando tantas cosas no veo ya ni lo que me piden bueno mientras completa un sector perdido en maestro en solitario y sin morir bueno pues tiene lo suyo mazmorra el trono despedazado la tenemos hecha mazmorra profecía la tenemos hecha garras de devaricia la tenemos hecha y foso de la energía lo tenemos hecho mira que bien incursiones último deseo la tenemos hecha jardín de salvación también jurado del discípulo obvio y cripta de la piedra profunda también caída del rey raíz de las pesadillas y cámara de cristal lo tenemos todo poder nos pide tener mil ochocientos diez sin contar el artefacto y después aumenta en más 12 la bonificación de poder del artefacto nos falta un puntito venga misiones elogia a otros jugadores en incursiones o mazmorras tenemos que dar 50 menciones en incursiones y mazmorras comenzando desde ahora luego aumenta nuestra de nuestra reputación a mil doscientos noventa menciones o más ese también me falta y colecciones conseguir 20 excepcionales dos títulos y 85 armas excepcionales si no las tenéis hay que ponerse las pilas vamos a ver lo de los sectores perdidos a ver cuántos eran hay que hacer cinco sectores perdidos en maestro en solitario pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy y en cuanto podamos desbloquear el rango 10 ya os diré que os pide en el siguiente venga un saludo guardianes te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darle like y activa la campanita si no quieres perderte los próximos vídeos un saludo